Y hoy los saludo por supuesto desde la cocina de Telemedellín, el lugar que yo creo que huele más rico aquí en todo el parque, a pesar de que estamos rodeados de mucha naturaleza y hay mucho que visitar aquí, yo creo que este es el lugar más bacano de Telemedellín, así que los invito, si vienen al tour, vengan a la cocina de mi parque y de Alacarta. Bienvenidos de nuevo aquí a este espacio, tenemos una receta deliciosa como todas las que presentamos y recuerden que las estamos montando todas a YouTube, entonces ahí los espero también para que le den like, para que guarden esas recetas, para que por supuesto las preparen y para que me compartan el resultado, por supuesto. Hoy nos acompaña el chef Quique del CESDE y viene con una receta completísima, veo ahí ese mise en place lleno de cositas, Quique, ¿cómo estás? Bienvenido. Cari, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa, el día de hoy vamos a realizar unas pastas de solomito salteado, unas pastas cortas, las cuales son fáciles de hacer, rápidas. ¿Por qué quise traer esta receta Cari? Porque muchas veces en nuestras casas dejamos pastas del día anterior, entonces tranquilamente podemos hacer otra preparación. Porque la gente pensaría que eso es un pecado, como reutilizar de pronto esas pastas porque uno cree que ya están resecas y como que... No, porque cuando de pronto si están resecas lo que puedes hacer es agua caliente, la sumerges dos minuticos que ya se rehidratan, vuelvan a absorber los almidones que tiene la pasta y podemos volver a preparar. Y como nueva, así lo está diciendo el chef Quique, que es nada más y nada menos que profe del CESDE, nos encanta tener aquí todas las recetas del CESDE, sabemos que los alumnos están ahí pendientes, entonces vamos a ver de una vez esos ingredientes que necesitamos para que todos vamos paso a paso aprendiendo como buenos alumnos, ¿sí o no? Listo, perfecto, entonces lo primero que vamos a hacer es la tocineta la vamos a colocar en el sartén, ¿listo? Una vez ya nuestra tocineta esté bien preparada, bien cocinada, vamos a adicionar la mezcla, lo que es la carne. Quique, no tengo... Medio litro de crema de leche, un paquete pequeño de queso parmesano, estaba pensando yo en queso crema, un pan baguette, una barra de mantequilla de 250 gramos y cuatro dientes de ajo, facilito. Ahí entonces Quique nos estaba adelantando el proceso de la tocineta, que teníamos entonces nuestras sartenes precalentadas, que yo creo que ese es truco en todas las clases de cocina. Es muy importante siempre cuando yo voy a cocinar, no cocinar con el sartén en frío, siempre, hay un punto que nosotros llamamos técnico que se llama punto de humo, cuando el sartén me comienza a sacar como un humo, ¡ay! que se quemó el sartén, no, es el momento preciso para adicionar todos nuestros ingredientes para empezarlo a cocinar, ¿listo? Sí, porque yo creo también, por ejemplo, en este tema de la carne, y enseguida lo vamos a ver, que si uno no pone la carne en esa plancha así caliente, lo que hace es como perder jugo, hacemos entonces un sudado, se nos dañó ese corte tan especial de carne, entonces mucha atención. Ahí decía carne de pulpa en los ingredientes cari, ¿por qué? Porque también podemos hacerlo con tabla, punta de espaldilla, carnes que también son magras y son muy buenas. Son más económicas y que, pues, porque sabemos que la carne está muy cara, eso no son mentiras. Sí, eso no son mentiras y el solomito es uno de los cortes más premiums que tiene como tal la res, ¿listo? Entonces, en este momento estoy mezclando lo que es la cebolla, el ajo picado finamente y en esto acá tengo una mezcla de orégano. ¡Ay, Dios! Está brava la tocineta. Está brava la tocineta, está esperando la carne, ¿listo? Orégano, páprica, sal de ajo y la nuez moscada, entonces mezclo el adobo. Y veo que le echaste mucho, fuiste generoso, o sea, sin miedo le echamos esos complementos y ahí teníamos entonces la carne en cubitos, le echaste cebolla. La cebolla con el ajo picado finamente. Ah, bueno, con el ajito que no se nos olvide y mezclo, mezclo, mezclo con la manito bien limpia. Bien, bien, bien mezcladito y ya adiciono la carne, ¿listo? Listo, entonces, como de pronto ustedes se han perdido el show de la tocineta, la tocineta ya tenía una precocción, así rapidito, como que la lavamos, es que la lavamos, yo acá viendo al chef lavándose las manos, le dimos como una calentadita, ¿cierto? Sí, señora. Y ya vamos a integrar con la carne que está cruda, especiada y con nuestro ajo y cebolla. Sí, señora, lo importante acá, ¿por qué primero la tocineta? La tocineta es sacado de un corte del cerdo, que es de la barriga, lo que llamamos tocino barriguero, y pues ya le hacen un proceso industrializado, donde le asalan, le ponen una salmuera y todo eso. Lo que necesitamos acá es la grasa que me está soltando la tocineta como tal, es en la que yo voy a estar, la que yo voy a estar, exacto, me va a dar el sabor y me va a estar cocinando el solomito, me lo va a estar sellando, ¿listo? Listo, tenemos entonces nuestro fuego alto y dentro de esas especies yo no escuché si eso ya tenía sal, ¿no hemos echado sal o eso tiene sal? Sal de ajo. Porque acá, como les doy ese consejo siempre, esperar hasta el final de incorporar todos los ingredientes para acentuar sabor, ¿listo? Tú me decías, sí, eres generoso con las especies, sí, pero vamos a saber que las pastas por lo general tienen un sabor neutro, no saben si no va a lo que nosotros le adicionamos. Entonces, al final pruebo, si necesito sal, adiciono sal, si no, lo dejo tal cual, ¿listo? Listo, listo. Por acá tenemos para hacer ahorita una mantequilla especiada para adicionarle a los panes. A los pancitos, que yo creo que eso es delicioso acompañar la pasta con un buen pancito, así con una mantequillita de pronto de ajo o de fina hierbas, me encanta. Bueno, ahí vemos entonces que ya se está como cociendo un poco más la carne, que la carne sí estaba cruda, ya el show de la tocineta paró, gracias a Dios, ya no está estallando. Ya no nos está quemando. Listo. Listo. Listo, mientras tanto, ¿qué podemos ir haciendo? Vamos a, espérate, vamos a flamear la carne con el licor para quitarle las notas, pues como tal. Bueno, pero yo quiero que nos enseñes a hacer eso en la casa porque generalmente uno va a hacer eso en la casa y no le funciona. Bueno, lo primero que todo, tenemos que tener el sartén muy, muy, muy caliente y listo. Al tenerlo ya muy caliente, ¿qué va a pasar? El alcohol que tiene, o sea, vino blanco, coñac, brandy, ron, tequila. Aguardientico sirve. También sirve. Que casi, pues no sé, claro que en las casas de los paisas haya ese licor. Exacto. No flamea mucho como un brandy por su porcentaje de licor, pero se puede lograr. Listo. Listo. Entonces. ¿Y el término de la carne influye para esa flameada? O sea, ¿podemos esperar más? ¿Se puede hacer al principio? ¿En qué momento se puede hacer esa candelada? En ese momento, la candelada, me hiciste acordar del término. De la candelada del diablo. De la candelada del diablo, exacto. Yo creo que todo niño paisa, toda cultura paisa o colombiana hizo esa candelada del diablo. Y si usted es niño y no sabe qué es la candelada del diablo, es una bobada, no la haga. No vale la pena. El 7 de diciembre, pregúntele a la mamá. Listo. El término, que la carne ya empiece a estar sellada. Sí. Porque lo que yo necesito es que ya cuando se evapora todo ese licor que yo estoy quemando acá, me absorba el sabor del licor más no el alcohol. Porque muchas veces el alcohol queda tan invasivo que ya cuando, pues, queda saliendo más al licor que a lo que debe saber la carne. Listo. Listo. Entonces, el otro ticcito. Primero debo calentar el licor. Entonces, un recipiente así que yo pueda calentar. Sí, señora. Listo. Cuando tenemos, por ejemplo, un fogón de gas, ahí no hay tanto problema porque la llama inmediatamente me empieza a flambear. Listo. El de nosotros es eléctrico, entonces, por eso estamos haciendo ahí el proceso. Sí, señora. Bueno. Todos atentos, pues, al profe. No se ve por la luz. Míralo. Ahí ya salió. ¡Ay, sí, sí, sí! Ahí se alcanza a ver. Claro que sí, ahí se ve. No, súper bacano, súper bacano. Listo. En este momento, cuando yo ya le adiciono y veo que ya se evaporó como tal todo el licor, voy a adicionar las pastas. Listo. Listo. Entonces, recordemos que las pastas son una reutilización, un reciclaje que llamamos del día anterior, de unas pastas que nos quedaron. Sí, señora. Ya están cocidas. Pues, idealmente que no tengan ninguna salsita, pero si tienen la salsita, también eso combina. Uno lo hace que combine. Listo. Mito. Dicen que cocinar las pastas con aceite. ¿Es bueno? No es bueno. ¿Por qué? El aceite tiene una densidad mayor al agua y siempre va a estar por encima. Nunca se va a mezclar con las pastas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, Kari, ahí? Cojo las pastas, las pongo en un recipiente y le puedo poner una cuchara de mantequilla o aceite de oliva para que no... ¿Por qué? Lo que hace que las pastas se peguen es el almidón que ellas tienen, como tal, de la harina con la que lo hacen, que es la sémola. Listo. Entonces, ellas se pegan y ese aceite lo que me hacen es una capa, lo cual no me deja que se me peguen y al otro día las pueden usar tranquilamente. Un aceite de girasol, un aceite de oliva, una mantequilla, margarina, lo que quieran, se lo pueden adicionar. Y si, por ejemplo, esa mantequilla le rayan ajo, les queda mucho mejor para el otro día el sabor. ¡Qué dicha! Aquí, Kike, entonces estábamos vos haciéndole a las pastas y yo ya derritiendo mantequilla y ajito. Sí, señora. ¿Sí o no? Pero, ojo, que eso tiene un tipcito, el tip de la abuela. A ver, contá. Hay que colocarle un poco de aceite para que la mantequilla no se me vaya a quemar. Listo. Y siempre hacerlo desde cero, ¿listo? Porque el ajo tiene algo que es un aceite esencial, ¿listo? Sí. De él. Entonces, cuando yo lo hago desde cero, se me empieza a derretir la mantequilla con el ajo, se fusiona el sabor del ajo con la mantequilla. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Ahorita vamos a coger los panes, los untamos con esta mantequilla bien rica, acompañamos con estas pastas que ya están a punto de estar, que ya le estoy adicionando como tal, la crema de leche. Crema de leche, qué rico. Ve, Kike, hay una pregunta, como dirían por ahí, una pregunta técnica. Dime. Este ajito yo veo que está picadito así, chiquitico, pero está muy de moda uno tener como esos morteritos. ¿Aguanta hacerle morterito o recomiendas más picadito? No. Este está preparado de esa forma. Se llama, cojo el ajo. Ah, está, está machacadito. Exacto. Ah, me engañó el ojo porque lo veo ahí como... Listo. Pero no machacado en un mortero, sino en una tabla. En la tabla, tú coges con el cuchillo, le pegas un golpe duro al ajo, lo picas y con el mismo cuchillo lo empiezas a estripar. A estripar y queda en una forma de una pasta. Me gusta, me gusta. Listo. Sí, es muy buena técnica, extrae mucho más el sabor del ajo. Listo. Pero importante, cuando yo estoy haciendo eso, colocarle una pizca de sal, ¿para qué? Para que me ayude a deshidratar como tal el ajo y al deshidratar me saca todo ese sabor que tiene él como tal y se me mezcla con la mantequilla. Porque en ocasiones la sal la utilizamos para saborizar, pero muchas veces para deshidratar, para sacarle los jugos a las verduras, bueno, a lo que queramos, por ejemplo, a la carne, bueno, lo que sea. Entonces, vemos cómo fácilmente se está integrando todo delicioso y pues también la pregunta aquí, que muchas veces la gente acostumbra que de pronto pone la pasta y encima pone el moñito de la salsa que uno haya preparado. O sea, boloñesa, carbonara. Sí, o esta carnita deliciosa. ¿Cómo recomiendas más? ¿Hacerlo ahí todo nadando como lo estamos viendo o pastica seca y...? Sí, dependiendo de cómo tú vayas a emplatar o cómo tú vayas a servir. Por ejemplo, acá es muy típico que la pasta corta, cuando yo la estoy sirviendo, quede de una forma que haga como caldoso. ¿Viste? ¿Me entiendes? Donde queda cremosa la pasta como tal. Por ejemplo, es muy tradicional tú coger, cuando estamos hablando de espaguetis, coger, hacer la montaña de espaguetis, colocarla ahí encima y bañarla con la salsa. Entonces, ya dependiendo de la receta, como tú la quieras usar, Kari. Ok. De las dos formas está totalmente... Mírame esta mantequillita, si ya va estando, para que comencemos entonces el proceso de emplatado. Ya está. Aquí también ya tengo la... Sí, señora. Listo, voy a apagar entonces los dos. Y mientras que vos vas ahí emplatando, nos vas contando de esos programas que ofrece el CESDE, que sabemos pues que tienen ya como reconocimiento por el tema gastronómico. Listo, entonces les quiero hablar de uno de los programas que es arte culinario. El arte culinario dura tres semestres y en esos tres semestres ustedes ven panadería, pastelería, fundamentos gastronómicos, fundamentos culinarios. Ven también lo que es cocina caliente, donde ven una clase de pastas, dos clases de pastas y aprendemos a hacer las pastas desde cero. O sea, no... O sea, mezclamos, amasamos y hacemos las pastas desde cero. En este momento acá, Kari, lo que estoy haciendo es untando como tal el pan. El nombre técnico de esto se llama NAPAR. También tenemos el programa de arte dulce, donde ven toda la parte de cómo decorar tortas, preparación de tortas. Me encanta. También vemos una parte de lo que son los fundamentos pesculinarios, porque un pastelero también debe tener cocina para que, pues, tener como tal ese complemento de una mesa dulce y también unos pasabocas. Claro. Porque eso también lo pide mucho la industria como tal. Listo. Dame un segundito. En promedio, ¿cuánto pueden durar esas carreras? Cuando yo estoy hablando de arte culinario, duran tres semestres. De arte dulce, duran... Quitemos esta coquita de acá para que podamos ver. De arte dulce, estamos hablando de dos semestres. Y también tenemos otra técnica que se llama alimentos y bebidas. Listo. ¡Ay, qué bonito! Ahí le pusiste entonces unas florecitas comestibles. Sí, señora. Unas florecitas. ¿Me empresta la cucharita negra? La cucharita negra. ¿Dónde la metimos? Ve, la que está. Listo. Más fácil. Sí, más fácil. Y recordemos que todo lo que va en el plato es comestible. Sí, señora. No quiere decir que todo no lo vamos a comer. Si no le gusta comerse los pétalos, tranquilo, uno se los tiene que comer. Pero si se los quiere comer bien, pueda que todo es comestible y sano. Y además que se ve súper bonito. Y viene la mejor parte. Claro que sí, el parmesano. Y aquí, dependiendo del gusto que tenga cada persona. Listo. Y tenemos un gusto bien quesudo. Entonces, qué rico, chef. De nuevo te luciste. Qué rico esta receta. Digan a ver a ustedes cómo les pareció. Replíquenla en la casa. Y continúen aquí con más a la carta. Es que con más a la carta. Con más de mi parque. Y yo me voy con el chef Quique a gozar de este plato que está hecho a la carta. Karin, muchas gracias por la invitación. Los esperamos nuevamente en este programa. Y ¿sabes qué es lo único malo de este plato? ¿Qué? Que es que los excelentes no pueden oler y probar esto. Pero nosotros sí, entonces nos vamos. Listo. Hasta luego. Listo.